hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo de la serie de aretes para día de muertos vamos a utilizar estas dos impresiones que son de la lotería mexicana de la calavera y vienen impresas en papel fotográfico de alrededor de unos 2 centímetros de alto y lo que voy a ocupar también va a ser foamy moldeable para que no estén tan pesados estos aretes ya que también van a llevar unas borlas estas borlas ya las compré así y como puedes ver traen esta protección son de hilo entonces mientras ahí las voy a dejar en la protección para que no pese tantísimo el arete el foamy moldeable para tiene dos propósitos el foamy moldeable lo que hace a la hora de secarse no es contraerse sino más bien como que se expande un poco entonces eso nos va a ayudar a que nuestra impresión no se haga como curva pero también lo puedes hacer de pasta simplemente haces como una ahora sí que una plancha de una plancha de pasta o de porcelana la dejas a que seque la pegas con con un pegamento con este puede ser silicón ya seco y después en la parte de arriba pues ya le vas decorando me voy a traer este foamy moldeable en color amarillo tú lo puedes hacer de muchos colores naranja nada más que se vea así como que pararía de muertos voy a amasar hacer una bolita y voy a extender voy a tomar mi impresión le voy a poner pegamento blanco y voy a cortar no al ras sino más un medio centímetro más y voy a tomar mi impresión y voy a tomar mi impresión y se vea la parte de abajo vamos a pegar la otra ya que lo tengo así voy a ponerle un poquito de pegamento alrededor voy a hacer una tira ya que está así lo voy a poner alrededor voy a poner alrededor y lo tenemos así con un acocador voy a hacer puntitos como alrededor y de una vez le voy a poner eye pin recuerda que el foamy moldeable se trabaja mucho más rápido va a llevar en la parte de arriba y en la parte de abajo pues nos vamos a traer unas piedritas de las que tú tengas ya tengo estas y le voy a poner pegamento y voy a ir pegando pegamento y bueno pues ya teniendo mis dos cuadritos así ahora nada más voy a ponerles los aritos de los aretes yo de preferencia dejaría a que secaran déjalos a que sequen y le pones ya todo así es como son la borla la borla de hilo estas ya las compré así y bueno pues así quedaron mis aretes realmente son grandes a mí me gustan mucho como para una catrina quedarían súper bonitos y bueno pues espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo ahora sí nos vemos en la próxima bye bye